Música Bienvenidos sean todos ustedes mis hermanos, familia, que como cada sábado espera esta entrega de vida integral. Pues yo espero que ustedes estén muy bien, que se estén cuidando y sobre todo con la gracia de Dios sobre sus vidas, ¿verdad? Viendo esos frutos de lo que es entregarse a Dios y vivir para Dios. Pues les cuento que nosotros hoy tenemos un programa muy bonito, un programa muy especial y suelo llamarlo casi siempre especial, porque para mí comunicar a Dios siempre es especial ahora. Hay ocasiones en las que tenemos testimonios que nos roban el alma, testimonios muy contundentes. Hoy contamos con el coordinador de la renovación carismática católica de nuestra arquidiócesis de Santo Domingo, Carlos Marcano. Es un venezolano con cerca de 19 años en el país, un hombre de Dios, pero fíjense que interesante, un hombre que nace en una familia totalmente alejada de la fe católica y cómo Dios lo va seduciendo y cómo Dios lo enamora, cómo Dios lo trae a sí, ¿verdad? Y lo convierte en un gran hombre de Dios. Son unas historias, unos testimonios que vale la pena escuchar. Siempre vale la pena escuchar sobre la acción de Dios en la vida de los demás, pero hay algunos elementos que nos van tocando a cada uno de nosotros de manera particular. Así que yo los invito a quedarse con nosotros, a no perderse esta entrevista, porque todo lo que ustedes van a ver y van a escuchar, les aseguro que vale la pena. Yo soy tu hermana Hermis Félix, conductora de este espacio Vida Integral, pero más que nada una enamorada de Cristo Jesús. Amo hacer esto y amo compartirlo con cada uno de ustedes. Así que no se muevan de su asiento porque en breve damos inicio formal al contenido de Vida Integral de esta semana. Familia, ya estamos de regreso en el contenido de Vida Integral de esta semana. Como ustedes ya saben, porque le hemos ampliado un poquito la bienvenida, hoy contamos con un invitado, quien es coordinador de la Renovación Carismática Católica, ¿verdad?, de nuestra arquidiócesis. Y para mí lo más importante, pues obviamente, no es su labor en la iglesia, aunque es parte de su legado, digamos, sino el testimonio de este gran hombre enamorado de Dios y que procura comunicar a Dios en cada acto que dirige, que hace, que coordina y sobre todo esa vida espiritual profunda y fecunda. Yo creo que sin duda ninguna vale la pena escuchar testimonios como estos. Así que los invito a no moverse de sus asientos y juntos, ustedes y nosotros, aquí en el estudio, darle un fuerte aplauso a nuestro hermano, Carlos Marcano Bracho. Bienvenido, Carlos. Gracias. ¿Cómo está usted? Gracias. Un grato placer. Voy a tomar asiento. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Qué bueno, qué bueno contar con, parece una frase trillada, pero con hombres enamorados de Dios. Amén. Con personas que han descubierto en sus corazones que vale la pena gastarse para Dios. Vale la pena. Vale la pena. Y yo a veces digo, es lo único que vale la pena, gastarnos para Dios, vivir para Dios. Carlos, en vida integral solemos invitar, no importa de qué lugar vengan nuestros invitados, sino su experiencia, su vivencia, cuánto de Dios pueden comunicarnos. Y a través de qué, ¿verdad? A través de sus actos o de la labor en la iglesia, etc. Cuéntenos, hermano, un poquito para todos nuestros televidentes y toda la familia del canal católico, ¿verdad? Que se conecta con nosotros a esta hora y que también en las redes, pues queda colgado en YouTube el programa. Cuéntenos un poquito de sus inicios, de su fe, básicamente para conocerle un poco. Chévere. Bueno, nuevamente muy agradecido por la invitación, Hermes. Gracias. Y también por todo lo que, la misión que se realiza desde acá, es maravilloso. Bueno, realmente la fe que hoy profeso, que hoy proclamo a Viva Voz en todo lugar, ha sido una mezcla de muchas cosas maravillosas, siempre maravillosa. Amén. Soy venezolano, nazco en una familia hermosísima, una familia que no es católica, una familia que es testigo de Jehová. No me digas. Sí, así crecimos, fuimos formándonos en esa fe. Y muchas cosas, ¿verdad? Van uno viendo en esta religión, los testigos de Jehová. Agradezco muchísimo, por supuesto, ese celo por la palabra de Dios, conocer más, preocuparse por conocer mucho la palabra de Dios. Pero no, había muchas cosas que no me cuadraban. ¿Cómo qué? ¿Cómo qué? Por ejemplo, fíjense, si una persona cae en una situación, una situación de pecado, lo que normalmente se tiende a hacer es apartar a la persona. Y como yo aparto a una persona que sé que está en una necesidad muy fuerte, pero hubo algo que a mí me impactó. ¿Cuando más necesita? Cuando más necesita. Me impactó mucho, y recuerdo que siempre lo vi de muy jovencito, a una persona del grupo de los testigos, que él sufría mucho. Él era alcohólico. Y cuando tenía alguna de esas recaídas, en una de esas recaídas, era apartado, era apartado. Y siempre sufrí a esta persona porque lo habían apartado. Entonces yo me acercaba, yo de jovencito me acercaba, no, quédate tranquilo, ven, comparte con nosotros, chamo, no te preocupes. Y eso me impactó mucho. Siempre lo mantuve como algo, eso me estaba haciendo una cosquillita interna, como que hay algo que no me cuadra. Y empiezo simplemente a hacerme parte de eso. Y empiezo yo también a rechazarlo y digo, no me siento bien con esto. Conozco, más adelante, ya de joven, voy a la universidad, allá en Caracas, Venezuela. Empiezo a trabajar para ayudar a costear mis estudios. Y dentro de uno de esos trabajos, conozco a quien es mi esposa hoy, a Carolina, que sí es católica de chiquitica y carismática. Entonces, recuerdo que en una de las salidas, la estoy acompañando a su casa, y se le acerca un señor, un mendigo, se le acerca a pedirle dinero. Y ella metió la mano en su bolsillo, en su cartera, sacó lo que tocó ahí y se lo dio. Yo dije, pero espérate aquí, aquí hay algo diferente. Hay algo que me llamó la atención, impresionante. Yo, ¿cómo tú le diste? Y tú no sabes que esa persona, a lo mejor es para vicio, qué sé yo qué. Yo venía con mi mentalidad. Y eso me llamó mucho la atención. Y empecé como a preguntar, a preguntar. Y yo, mira, ella me dice un día, si tú quieres salir conmigo, yo voy a misa todos los días a las seis y media de la mañana. ¡Guau! ¡Qué reto! ¡Qué reto! Y yo testigo ahí, a la secreta, porque yo estaba a la secreta. Claro, claro, claro. Y recuérdanos, está bien, al día siguiente, yo me la parezco en su casa, a las seis y diez de la mañana, y le toco la puerta. Mira, yo me paré a las cuatro. Lo que hace un hombre enamorado, ¿eh? A las cuatro de la mañana, me paré yo para agarrar el metrobús, que se llaman allá, llegar a Caracas, vivía una hora de Caracas, si no agarraba el tráfico, igual que aquí. Claro. Y llego muy temprano, le toco la... ¿Y quién es? Yo, tú me dijiste que si quería salir contigo, tenía que ir contigo a la misa. ¡Guau! Y eso me dice, cuando uno va a hacer algo escondido, porque yo estaba haciendo la cosa escondida, tú, de algún lado va a salir un hermano testigo, de alguna piedra va a salir. Y fui con mucho temor, te lo puedo decir, fui con mucho miedo, porque por primera vez en mi vida, iba a pisar una iglesia católica. Y la iglesia para nosotros no es otra cosa más que en ese tiempo, ¿verdad? No es nada agradable a Dios. Entonces, fui por primera vez a la iglesia católica enamorando a mi esposa. Cuando entro a la primera eucaristía, a las seis y media de la mañana, allí en Caracas, primero me impactó mucho la solemnidad con que todo se estaba llevando. Y empiezo a ver a la gente, todo lo que van haciendo ahí, estos, los inicuos, ¿qué están haciendo aquí? Pero empiezo a ver como con otros ojos. Y en el momento de la comunión, veo que el sacerdote presenta la comunión, y veo que se comen el cuerpo de Cristo, se comen el pancito. Yo tenía una experiencia con eso, y yo decía, bueno, yo quiero comerme ese pancito, cuando yo vi que se lo estaban comiendo. Pero antes de eso había llorado mucho, porque un señor campesino hizo el canto del Cordero de Dios, a capela, y eso como que estrujó mi alma allá adentro. Yo empecé a llorar como un niño en esa primera comunión. ¡Wow! Mi primera vez que pisé la iglesia católica. Y recuerdo que comienzo a llorar mucho, como un niño. Y dentro de mi combate interior, yo lo que decía era, yo sabía que yo no tenía que venir para acá. Esta mujer me está haciendo algo. En Venezuela, en cualquier caribe se ve mucho el tema de las santerías, las brujerías, todo eso. Aquí también. Y eso es parte. Entonces, yo decía, yo sabía que era... Pero el llanto que yo estaba dejando allí, no era un llanto, era un llanto de descarga. De mi alma. Yo siento, mi alma, como dice el hermano John Fleury, tu alma reconoció a su creador. Y ahí se derritió. Esa es la verdad. Y desde ese día, empecé a ver, primero que se comían el pancito. Yo quería comer ese pancito. Empecé a ver que la gente entraba a una casita, que era el confesionario, con cara de circunstancia, y todo el mundo salía feliz. Menos yo cuando me tocó hacerlo. Ya nos contarás. Y todo eso fue llenándome. Me convirtió en una persona de eucaristía, de misa. No podía comulgar, pero sí de misa diaria. Diaria. A partir de ese día. A las seis y media, todos los días, estábamos nosotros en la eucaristía. ¡Wow! Ahí el Señor me empezó, enamorando ya a mi esposa, el Señor enamorándome a mí, a través de mi esposa. Un amor de todos. Exactamente. Lo que iba a comentarte, Carlos y hermanos, tú pensabas que llegaste ahí para enamorar a alguien, y saliste enamorado tú, y enamorado de Dios, aunque obviamente también de la que hoy es tu esposa. Es impresionante, la verdad, porque desde el primer momento, pues, el Señor comenzó a darte a gustar de Él. Así es. Empezó a llenar muchos vacíos, que yo ni sabía. Empezó a descubrir, a sacar muchas cosas. Decía, Dios mío, ¿por qué? Esto es lo que yo quiero. El ver cómo acogían a la persona enferma. Yo dije, esto es lo mío. Yo aquí, y si acogen a este, a mí me van a acoger. Guau, impresionante, Carlos. Me llama mucho la atención, realmente, de manera muy particular, sobre todo, el punto de la comunión, como desde el primer momento, tú anhelabas comulgar. Sí. La verdad que hoy en día, como tú bien sabes, coordinas una entidad de la que vamos a hablar, ya en el segundo bloque, porque queremos centrar un poquito en todo esto, lo que es tu testimonio, lo que te lleva a servir a Dios, y a estar aquí, ¿verdad? Hoy, en esta institución que coordinas. verdaderamente, la palabra de Dios, el testimonio de los santos, toda nuestra iglesia, nos proclama, y nos dice, a viva voz y por todos lados, que nosotros somos hechos para la gloria de Dios, para alabar y bendecir a Dios, para Él. Hemos sido creados para Él, más necesitamos de nuestra voluntad, hasta para salvarnos, porque el Dios que te ha creado sin ti, no te puede. Sin ti. Así mismo. Entonces, ¿cuándo se da ese momento en que de voluntad propia, tú decides acoger los sacramentos, cambiar de religión, ya no porque te lo estaban pidiendo, porque ibas tras una chica, sino porque ya tu corazón estaba convencido, de que eso es lo que querías? Mira, Herm, yo recuerdo, en la religión de los testigos de Jehová, se celebra algo que se llama el memorial, se celebra en la Semana Santa, Viernes Santo, ellos van pasando una bandejita con un pan sin levadura, y una copa con vino, pero ellos no lo consumen, ellos lo van pasando uno al lado del otro, lo contemplan, es un símbolo. Y yo de chiquitito, estaba muy chiquitico, tenía mucha hambre en una de esas actividades, y cuando yo veo esas galletitas en esa bandejita, yo fui, agarré una galletita y me la iba a comer, me dijeron, no, y yo no, y por qué no, yo tengo hambre, en comida, y recuerdo que me apartaron los hermanos, los varones, y me explicaron que no, que solamente, eso podían consumirlo, los 144 mil unquidos, imagínate tú, yo dije, pues yo no soy de eso, y yo tengo hambre, y qué vamos a hacer, me allantaron con un boloncito, pero eso se quedó en mi memoria, y cuando yo veo esa primera Eucaristía, yo digo, pero mira, aquí se están comiendo el pancito, como que salió ese niño que no se lo comió ahí, yo quiero eso, y empecé, a, no a investigar, ni a conocer tanto, porque, era un, lo que el señor hizo fue impactarme allí, como para jalarme, ven, yo te quiero por aquí, y me fui inquietando, me fui inquietando en el alma, pero, recuerdo que mi esposa, en una temporada de lluvia, allá en Caracas, fuimos a revisar su vehículo, su vehículo se dañó su limpia parabrisas, y cuando fuimos al mecánico, el mecánico nos mostró, mira, esa pieza que está ahí partida, dañada, esa es la pieza que no sirve, tienen que cambiarla, si no, no va a funcionar eso, empezaron la temporada de lluvia, ella no había cambiado eso, yo estoy esperándole en una plaza, y cuando llueve mucho, es tremendo, allá está un río que atraviesa toda Caracas, que se llama el Guaire, que se desborda, y mucha gente hasta muere ahogada allí, y decía, bueno, ojalá le haya dado tiempo de arreglar el carro, cuando ella viene de camino, donde yo lo estoy esperando, lo primero que yo veo es el limpia parabrisas funcionando, y digo, qué bueno que le dio tiempo, a cambiarlo, y cuando ella llega, ella está llorando, y cantando ese canto que dice, como las águilas, como las águilas, y le digo, qué te pasa, qué bueno que fuiste al mecánico, no, yo no fui al mecánico, eso me lo arregló papá Dios, en el camino, porque yo andaba, sí limpia parabrisas, y no veía nada, yo no, tú no me estás, tú me estás bromeando, yo no te creo, no, eso me lo arregló papá Dios, yo voy a abrir el capó del carro, el bonete del carro, para ver si eso es verdad, y ella me dijo, si lo abres, no te hablo más, no me hables, pero yo se tengo que verlo, y cuando yo abro, y reviso, Hermes, en efecto, estaba la misma pieza partida, dañada, funcionando como si estuviera nueva, y ahí mi cabeza, un letrero grande así, si eso hizo con el carro, que no hará con mi vida, Hermes, en ese momento, yo dejé el cigarrillo, fumaba cigarrillo, andaba con mucha, en ese momento lo dejé, pum, automático, y empezó a tomar en serio, todo lo que yo estaba viviendo, atrás, viene la oportunidad, de venir a República Dominicana, nos trasladan, a mí me traen acá, por la empresa donde trabajaba, a ella le iban a trasladar a Ecuador, al final decidieron mandarla también para acá, y aquí empezamos a integrarnos, en nuestra parroquia, en el Buen Pastor, en la parroquia más cercana, primero fuimos a Jesús Maestro unos meses, y luego al Buen Pastor, ahí nos recibe Monseñor Sedano, y nos invita a participar también, con el Padre Alejandro Cabrera, que estaban allí, y toda esa gente maravillosa, nos fueron integrando, participamos de los retiros que se hacían, de evangelización, y bueno, de ahí empezó un proceso, muy bonito, de integración, y, de prepararnos, para recibir los sacramentos, empezó a convertirse después, en un anhelo, al conocer más la eucaristía, la ilusión que te hacía ya, esto, claro, pasamos muchas pruebas, ya me contarás Carlos, porque mi productora, me está marcando, una pausa comercial, tú sabes cómo es el tiempo, en televisión, pero la verdad, familia, que yo no conocía, tu testimonio, solo un poquito, de tu biografía, por decirlo, eres un privilegiado, porque has sido, llamado de una manera, tan gloriosa, tan especial, de verdad, que da mucho gusto, ilusiona, y llena de anhelo, el corazón, escuchar, como Dios te ha llamado, como Dios te ha, pues preservado para él, por decirlo, de alguna manera, usted, si acaba de sintonizarnos, familia, estamos conversando, con el coordinador, de la, renovación carismática, católica, dominicana, del arquidiócesis, de Santo Domingo, Carlos Marcano Bracho, un venezolano, con 19 años, en nuestro país, y con un testimonio, verdaderamente, impactante, ahora, sí que lo digo, ya, más, enfáticamente, así que, usted, no puede perderse, lo seguimos entrando, en su corazón, conociendo, parte, de lo que es, su historia, de vida, así que, no se mueva, de su asiento, porque unos segunditos, solamente nos separamos, y ya volvemos. Familia, y continuamos, con esta, deliciosa, interesantísima, conversación, con Carlos Marcano Bracho, un venezolano, que lleva, cerca de 19 años, en el país, que nace, resumiendoles, el primer segmento, para que usted, pueda entrar en contexto, por si nos acaba, de sintonizar, de nacimiento, una familia, de testigos de Jehová, y llega, a una iglesia católica, ya de adulto, enamorado, pretendiendo, seducir, a una chica, enamorar, la verdad, y desde el primer momento, el Señor, comienza a manifestarse, en su vida, y comienza, a enamorarlo, Carlos, que interesante, la manera, como Dios te llama, la manera, como Dios, te elige, exactamente, y te tomó para sí, y me encanta, una frase, que Carlos tiene, la decía, backstage, nos decía, que por una manifestación, de Dios, que contaba, en el segmento pasado, el Señor, había restaurado, los limpia vidrios, como nosotros decimos, aquí, en nuestro país, porque su novia, en ese entonces, verdad, estaba, con una lluvia, torrencial, no funcionaba, y él no creía, que Dios, le había restaurado, el limpia vidrios, él creía, que bueno, que no, que eso era una locura, entonces, hasta el día de hoy, él le dice, yo no me meto, con tu mecánico, porque Dios, es tu mecánico, Carlos, resumiendo así brevemente, me voy quedando, con esas pequeñas, grandes cosas, que pasan en nuestra vida, pero que son las que nos marcan, verdad, pueden parecer pequeñas, pero son las que nos hacen, seguir, enamorándonos, y recordarlas, nos hace llorar, nos hace re enamorarnos, valga, la redundancia, ¿qué pudieras tú decir, que te tiene hoy, de pie, o de rodillas, ante Jesús? Pues, me tiene mi familia, por supuesto que sí, deseo siempre, un anhelo, muy grande, por, hablo de mi familia, materna, paterna, que puedan, estar, verdad, compartiendo, esta fe, que hoy también, yo comparto, ¿aún no lo hace? No, aún no, la respetan, ya podemos conversar, de muchos temas, que no se podían conversar, y eso es maravilloso, vivimos muchas experiencias, y también, siempre a los pies del Señor, agradecido por mi esposa, y por mi niña, que el Señor no me lo mantenga, siempre allí, en salud, vivimos muchas experiencias, son muchas las experiencias, que uno va viviendo, muchas situaciones, que, que nos ponen a prueba, como familia, como personas, como servidores, ese es este caminar, y le pido a Dios, simplemente, que no me deje apartarme, que no me deje irme lejos, especialmente, de su presencia, yo soy un loco, con la Eucaristía, así, que tan loco, loco, loquísimo, mi misión, yo sé que tengo una misión, que es, promover, impulsar, arrancar proyectos, que tengan que ver, con la Eucaristía, ¿cómo sabes que es tu misión? Lo siento, y se dan, entonces, miren, mi parroquia, por ejemplo, un buen pastor, yo recuerdo, que, cuando el Señor me atrapa, con la Eucaristía, no podíamos comulgar, mi esposa y yo, por ejemplo, estábamos preparándonos, dos años, estuvimos preparándonos, para recibirla, para poder recibir los sacramentos, yo no era bautizado, yo no era confirmado, no era nada de eso, y nos preparamos, para eso, y recuerdo, Monseñor, le decía, Monseñor, ya tenemos fecha, todavía no, y si no estuvo Monseñor, se reunía con nosotros, todos los viernes, para hacernos seguimiento, como debe hacerse, con las parejas que quieren casarse, y más después de vivir varias experiencias, y yo recuerdo, Hermes, en la semana antes de que Monseñor nos diera la bendición, estábamos en la comunión, nos habían explicado, que nosotros podíamos también comulgar espiritualmente, y que esa comunión espiritual, la podíamos vivir, y anhelar tanto, hasta que pudiera concretarse físicamente, y yo recuerdo, que en un momento de la misa, estábamos así los dos, mi esposa dejó de comulgar, por casarse conmigo, por el civil, una mujer de comunión diaria, y estuvo con ese anhelo ahí, y yo recuerdo, que yo veía a la virgencita, que me venía, y me daba la comunión, y dije, Carola, ya nos van a dar la bendición pronto, y ese fin de semana, le dimos a Monseñor, que teníamos ya fecha, día de las Mercedes, y él nos dijo, está bien, denle para allá, y ese primer día, el anhelo más grande, era poder comerme el pancito, que querías hace rato, y recuerdo, nosotros en la mañana, el día de la primera comunión, en la mañana, yo recibí el bautismo, y la confirmación, y en la tarde, recibí el sacramento del matrimonio, y mi primera comunión, eso fue un baño, de emociones tan grande, y yo lo único que quería, era decirle a todo el mundo, emociones y gracias, no, ese día, me dice el monseñor, si te muere ahora, va para el cielo, y mi esposa, no me deje vivo tan rápido, pero el tema, es que nació en mí, un deseo muy grande, lo anhelaba mucho tiempo, cuando lo tengo, ahora quiero que todos lo tengan, adoración eucarística, mis experiencias más hermosas, los he tenido a los pies de Jesús, eucaristía, las misiones, nos compartes una de tus experiencias, a los pies de la eucaristía, sí, después de hacer mi retiro, Felipe, fue el Felipe que hice, también, era el seminario de Día del Espíritu, pero en ese momento, fue el Felipe que me tocó, nos enseñaron, cuando ustedes tengan ocasión, vayan a los pies de Jesús, el hermano Eduardo Pou, predicaba mucho eso, vayan a los pies de Jesús, a los pies de Jesús, te va a entregarle todo, preocupaciones, todo lo que sea, y si no sabes qué decirle, tranquilo, que él sí sabe qué decirle a usted, entra allá, y yo empecé a tomar como hábito, ir al Sagrario, y me escapaba a las 3 de la tarde, tenía oportunidad de hacerlo, y me metí ahí, y en una ocasión, cuando voy, me encuentro un hermano, el hermano Rafa Sánchez, y Rafa está a los pies de Jesús, orando en lengua, eso me encantaba, pero cuando yo entro ahí, yo lo que siento, es que el cielo está ahí mismo, está ahí porque está Jesús, en el Sagrario, pero era la oración de él, y en mi interior, yo dije, Señor, yo quiero orar así, eso se lo dije así, como cosa mía, cuando yo me siento, él se da cuenta que estoy ahí, se queda tranquilito, y se va, y yo voy como un niñito, a los pies de Jesús ahí, y yo quiero orar como ese Señor, mira qué bonito, se dio eso, yo empecé a orar, y en ese momento de la adoración, yo empiezo a hacer un momento de alabanza, empiezo a hacer alabanza, y comienzo a hacer una oración en lengua, y yo empiezo a pelear dentro de mí, pero espérate, como yo voy a estar orando en lengua, eso soy yo inventando Señor, porque quería hacer lo que él quería hacer, permíteme retomar, para ver con qué me quedo, literal Carlos, tú estás orando en lenguas, antes Jesús se eucaricia, así mismo, ahí en el momento en que lo pediste, ahí empecé a orar en lengua, pero tú no entendías, que eras tú que lo estabas haciendo, no, y no creía, que era yo, yo decía, eso soy yo inventando, copiándome lo que estaba haciendo ese Señor, ¿por qué? porque yo no era bautizado, y yo decía, yo no soy bautizado, como yo voy a estar recibiendo esto, eso soy yo, y empecé, yo estuve una hora de rodillas, orando en lengua, y en esa oración en lengua, llorando mucho, y cuando me callo la boca, te dice, esto es para bien común, esa palabra se me repitió mil veces, y después me decía, ve donde tu esposa, y comparte esta lectura, la lectura del hijo pródigo, y yo voy con ella, y le empiezo a decir todas las cosas, y él le digo, pero no puede ser yo, porque yo no soy bautizado, y claro que sí, mi esposa, se incomodó un poquito en principio, y me dice, ¿cómo es posible que toda la vida, yo pidiendo eso, y viene y te lo da a ti, entonces el señor, por eso el señor me dijo, que leyeras eso conmigo, el hijo pródigo, tú sabes Carlos, que eso que dices, de que tú no creías, que tú estabas orando en lenguas, pasa mucho, y yo aprovecho, porque aquí tenemos un segmento, se llama Leer es Crecer, donde recomendamos libros, y pasa mucho, pasa mucho, de que a veces estamos, hemos recibido el don de orar en lenguas, pero lo dudamos, entonces hay un libro, familia, que en una ocasión recomendamos, tu experiencia me lo recordó, que se llama El don de lenguas, es pequeñito el libro, yo no recuerdo el autor, creo que es el padre Robert de Grandis, Robert de Grandis, él dice, excelente, tiene una serie de estos libritos, dice el padre Robert de Grandis, dice, que aunque usted estuviera, orando en lenguas, sin tener el don, tiene el mismo valor para Dios, porque lo que vale, es la intención del corazón, que es alabarlo y bendecirlo, así mismo es, cuando tú decías eso, yo decía, cuánta gente, no ora en lenguas, no alaba a Dios en lenguas, porque cree que no tiene el don, o que no es real, sí, o que no es real, o que no somos merecedores, es que no somos merecedores, ni nada, de nada, todo es gracia, todo es gracia, y eso me dijo, mi esposa, así como dice el Señor, él lo da a quien quiere, como quiere y cuando quiere, y le tocó allí, entonces uno sí recibe esas gracias, aún sin ser bautizado, y todo eso me fue ayudando, a prepararme, para cuando recibo todos esos sacramentos, todo eso, y dije, Dios mío, pero tan grande eres, como yo no voy a motivar a la gente, a que venga a adorarte, y empecé a motivar a la gente, íbamos a la adoración, y le dije, monseño, nosotros tenemos que comenzar la adoración, aquí todos los días, déjeme a iniciar los martes, recuerdo, y empezamos los martes, desde las cuatro de la tarde, hasta la hora de la misa, después le sumamos horas, hasta las nueve, después empezamos los miércoles, después empezamos los jueves, seguimos los jueves, y le fuimos sumando varios días, y ya teníamos varios, ya la semana completa con la adoración, la gente se fue sumando, ya les pusieron los cambios, y bueno, vino después mucho tiempo con el padre Catalino, un proyecto hermosísimo, que es la adoración perpetua, pero en todo lado donde yo voy, santísimo, quiere que oremos, vamos al santísimo, primero a los pies del Señor. Carlos, escucharte, toca el alma, toca el alma tu testimonio, toca el alma ver, esas experiencias tan grandiosas de Dios, y remueve a uno, familia, díganme ustedes si no, todos queremos de eso, todos queremos, no los panes y los peces, verdad, sino, esas experiencias, que te van marcando, pero que si bien es cierto, nos hacen permanecer, porque cuando quieres dudar, cuando te quieres quebrar, tú recuerdas lo que Dios ya ha hecho, y te esperanza, y hace más firme tu fe, ahora, como tienes tantas experiencias, y bendito y alabado sea Dios por eso, ¿cuál es esa o esas experiencias más contundentes, más grandes, que te tienen a ti tan enamorado de Dios, hasta el punto de estar sirviendo de esta manera en la renovación? El saber que el Señor, a pesar de mis metidas de patas, que son muchas, así, siempre, está allí, con sus brazos abiertos, que uno se da cuenta, es que no es uno, yo cuento mis testimonios, no siempre los cuento, porque a veces la gente también ve, wow, pero a mí no me pasan esas cosas tan así, a mí me tocó, no, los cuento en su momento, pero, es que Dios actúa en cosas tan sencillas también, tan, tan, como reparando el limpia vidrios del cristal, de dos cosas, de mecánico, ese mecánico, espectacular, pero, hay momentos, hay momentos, recuerdo antes de nosotros, de mi esposo y yo casarnos por la iglesia, estábamos casados por el civil, donde yo trabajaba, en una empresa extranquera, me exigía muchísimo tiempo, mucho descuido, muchas cosas, en las que uno va cayendo, situaciones de pecado, que uno tiene que tomar decisiones, o sigo, o sigo aquí, me termino de, iba a decir otra cosa, y termino de, de dañarme, sabrá Dios, o me aparto y me voy ya a los pies del Señor, y saber que el Señor, aún en esos momentos, te jala, no ven, yo te quiero, es de aquí, de la manera que sea, y te hace ver, no mi hijo, yo te amo, yo te amo a pesar de tus equivocaciones, y te hace sentir eso, que yo te amo, que te puedo decir, yo escucho al Señor, cada quien al Señor le habla como le habla, y cada quien sabe, cuando Dios le está hablando, y como le está hablando, yo soy muy distraído, y yo tengo que estar dormido, quieto, para que el Señor me hable, entonces, o cuando yo le digo, a ver, si tú me vas a hablar a mí, tú me tienes que hablar muy claro, porque yo me distraigo con facilidad, y siempre he escuchado, especialmente, en mis momentos de mayor prueba, no tengas miedo, porque tú eres mío, y cuando yo escucho esas palabras, y cuando las siento, yo te puedo decir a mí, que yo me puedo llevar el mundo por delante, yo me levanto, bendito sea Dios, tú eres más grande Señor, bendito y alabado sea Dios, que hermoso testimonio, que glorioso, cuántas cosas hermosas ha hecho Dios en tu vida, la buena nueva, la buena noticia, es que todo esto, cada detalle, cada cosa que usted ha escuchado, Dios puede hacerlo hoy, ahora, en tu vida, solo basta abrir el alma, abrir el corazón, porque si ustedes han escuchado el testimonio, de nuestro hermano Carlos, él ha estado tan abierto, en todo momento, ha estado deseando, y buscando, obedeciendo, aún en medio, de sus metidas de patas, como él dice, aunque en el próximo segmento, nos va a contar, cuál es esa mayor metida de patas, que se atreva a compartir, con nosotros, usted no se mueva, porque nos despegamos, unos breves instantes, y regresamos, en segunditos, ya o luego, de regreso familia, sumamente contenta, escuchando, disfrutando, este testimonio, que aunque es un testimonio, prácticamente de pareja, porque nuestro invitado de hoy, todo lo ha vivido, su vida de fe, todos estos testimonios, junto a su esposa, hoy en día, verdaderamente, están en misión, también juntos, ¿verdad? Carlos Marcano Berracho, coordinador, de la Arquidiócesis de Santo, de la Renovación Carismática Católica, de nuestra Arquidiócesis, Carlos, brevemente, hermano mío, me impacta muchísimo, todos esos regalos, que Dios te da, constantemente, como bien dice tu esposa, llorando tanto tiempo, por el don de lengua, si bien y te lo da, a ti, pero Dios, en su infinita misericordia, nos da, lo que conforme, a la sabiduría misma, que es el verdad, sabe que necesitamos, y que nos conviene, si yo te preguntara, citas mucho esas metidas de pata, ¿cuál es el momento, más crítico, más doloroso, aquel que probablemente, has dicho, no señor, de aquí, ya no sigo, me derrumbo, me voy, ¿cuál es ese momento, brevemente? Sí, previo a casarnos, por la iglesia, el pecado, el pecado, el pecado de la, de la infidelidad, vengo, de andar mucho en calle, claro, y eso, al confesárselo, también a mi esposa, al acompañarme, doy muchas gracias a Dios, por el retiro matrimonio feliz, en el matrimonio feliz, número 51, lo hicimos, fue, de gran soporte para nosotros, fue una experiencia durísima, que también, nos abrimos a muchas cosas, pero también, el acompañamiento, de la iglesia, de mi pastor, de mi párroco, el acompañamiento, de mi comunidad, todo esto, ayudó, que nos mantuviéramos firmes, en todo ese tiempo, y por supuesto, la gallardía, de mi esposa, de mi esposa, mire, Hermes, este negrito, no tuviera aquí, si no fuera, porque el señor, la ha usado a ella, y, hermoso escucharlo, y ha sido, ha sido maravilloso, porque, porque el pecado, te roba la alegría, yo soy una persona alegre, yo me considero, una persona alegre, que siempre ando con mi sonrisa, y, el pecado, te roba esa alegría, y dice, a Dios mío, yo quiero recuperar, mi alegría, y el señor, me devolvió, mi alegría, con creces, Carlos, ¿cómo pudiéramos decirle, a nuestros hermanos, si con bolitas y palitos, para entenderlo bien, ¿cómo podemos decirle, en pocas palabras, que vale la pena, buscar a Dios, vivir para Dios, comprometerse, desde tu experiencia, lo que has vivido, un hombre que nace, en una familia, testigos de Jehová, un hombre al que Dios, le ha dado tanto, ¿cómo podemos decirle, a los hogares, que nos escuchan ahí, digo hogares, por familias completas, a los jóvenes, que están escuchando, de que esto, Dios lo tiene para todos, esos milagros, esos toques, esas grandezas, esos prodigios, Dios los tiene, para todos, y cada uno de nosotros, yo creo que, abrirse a la sanación, yo me abrí, a la sanación, sin saberlo, le dije, señor, ya, haz tú lo que tú quieres, hacer conmigo, y tú sabes que conmigo, tienes que sanar, muchas cosas, esa frase que siempre, si eso lo hizo con el carro, lo hizo, lo puede, que no hará conmigo, fue hasta inconsciente, saber que él podía reparar, muchas cosas rotas, que yo tenía, con mi vida, y abrirse a la sanación, yo creo que si la familia, la persona, se abre a la sanación, es un mar, muy grande, de bendiciones, que se, que se empiezan a, derramar, sobre las personas, porque, imagínate un pelotero, aquí se habla mucho, de la pelota, tú puedes ser el mejor pelotero, del mundo, pero si tienes una fiebre, estás en una cama, tú no vas a rendir, igual, tú vas a estar paralizado, cuando hay muchas heridas, cuando hay muchas cosas, te paraliza, y no te deja avanzar, para dar tu rendimiento, 100%, el pelotero tiene que curarse primero, y levantarse, y empezar otra vez, a hacer su entrenamiento, para ser el mejor pelotero, muy sabio de tu parte, decirlo de esa manera, Carlos, hay una pregunta, que, no quiero que se me vaya a quedar, Carlos, tú sabes, todos sabemos, yo creo que todos los católicos, en el mundo entero, sabemos, que la renovación, ha sido sumamente atacada, literalmente, a los carismáticos, por todos lados, ¿cómo han vivido ustedes, esto? ¿cómo les ha tocado, les ha hecho crecer, que han aprendido, como, como, brevísimamente? Nos ha hecho crecer, mucho, hay que aprender, de las experiencias, hoy día estamos viviendo, una renovación renovada, nos estamos renovando, ¿cómo es eso, de una renovación renovada? Sí, primero, volver a nuestros orígenes, recordar, nosotros nacimos, a los pies de un sagrario, nacimos a los pies de Jesús, nacimos en la alabanza, y nacimos de un corazón, dispuesto a que el Señor, hiciera, todo lo que quisiera, a través de nosotros, entonces, volver a los pies de Jesús, volver a las sagradas escrituras, el, el, permitir que las virtudes, se vayan desarrollando, a través del ejercicio, de los carismas, porque a veces, nos hemos quedado, solo en los carismas, en lo emocional, y entonces, cuando tú te quedas, en solo lo emocional, cuando baja, baja también, tu deseo, entonces, hay que dejar las virtudes, que trabaja, la virtud de la prudencia, la virtud, el amor que brote, mírenlos como se aman, y eso nos lleva a la reconciliación, entre nosotros, entre nosotros, como gran renovación carismática, con nuestra iglesia, porque la verdad sea dicha, somos heridos, y hemos herido, y el Señor está reparando, está haciendo un trabajo muy bonito, es muy sabio, como lo citas, muy, muy sabio, creo que viene muy del Espíritu Santo, porque, una persona enferma, enferma, un sano, sana, hay que estar sanos, para dar frutos, hay que estar sanos, y hay que permitir, que Dios nos sane, algo muy relevante, también, Carlos, que dices, es, cómo, tenemos que abrirnos, cómo mencionas, la prudencia, cómo no estar, estoy parafraseando, verdad, tratando de resumir, no vivir la fe, desde la emocionalidad, un cristiano maduro, actúa por convicción, por fe, no por si sentí o no sentí, o me gustó, o no me gustó, la renovación, ha sido muy atacada, porque, muchas veces, se sentiste a Dios, Dios está ahí, usted lo sienta o no, cuestionese usted, y procure, sentirlo, pero Él está ahí, Él no deja de estar, porque nosotros, no lo sintamos, verdad, así es, Carlos, si Jesús estuviese, físicamente, haciéndote, esta entrevista, ¿qué le dirías, qué le preguntarías, o de repente, qué harías? No, le daría las gracias, como se lo ha dicho, los días, gracias Jesús, gracias, simplemente gracias, ya tú lo sabes todo, y me derrito a sus pies, me derrito a sus pies, con esa frase, nos van a poner una musiquita, Carlos, nosotros acostumbramos, a no cerrar, no comenzamos un programa, y yo creo que esto, nunca lo he dicho, en, en ninguno de los programas, y ya vamos, ya estamos cumpliendo, tres años, y creo que nunca lo he dicho, yo creo, que salvo error, que yo no recuerde, nunca hemos comenzado, un programa, sin yo subir al Santísimo, cuando llego, comulgar, y hacer un momentito, de oración, nunca, así mismo, no terminamos, yo creo que esa parte, nunca la había dicho, en el programa, la gente, los hermanos, nos dicen, es que sentimos a Dios, es que qué bonito, y lo bonito, no es, ni el invitado, ni la misionera, que conduce, este espacio, que Dios, eso no es lo bonito, lo bonito, es lo que hacemos, por quién lo hacemos, es Dios, quien mueve los corazones, entonces, sería maravilloso, que este momento final, estos minutitos, pudieras dirigir, una oración, para toda, la comunidad, para todos los países, para el mundo entero, que en algún momento, puede, que nos escuche, unos minutitos, tenemos el Ave María, de fondo, y, pues, nos disponemos, abrimos el corazón, y oramos, Carlos. Padre, Dios Todopoderoso, y Eterno, te doy tantas gracias, por este momento, por darnos, a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Jesús, y por derramar, junto a Él, la pureza de tu amor, que es el Espíritu Santo, te pido, que te derrames, así en nuestros hogares, la unción, de esas tres divinas personas, en cada hogar, que nos está escuchando, ahora mismo, que toques los corazones, especialmente, de aquellos corazones, que creen, que no pueden, levantarse del fango, en efecto, hermanos, nosotros, solo no podemos, levantarnos del fango, debemos clamar, ese auxilio divino, y te invito, a que con toda libertad, le digas al Señor, y con sinceridad, hay que sincerarnos con Dios, y le dice Jesús, mira, ya no puedo, solo, yo no puedo levantarme, de aquí, por mis fuerzas, lo he intentado hacer, muchas veces, ayúdame tú, me abandono a ti, y ten la seguridad, de que, el mismo Jesús, te tomará de la mano, y te levantará, porque le pertenecemos a Él, somos sus ovequitas, y Él ha dejado 99, dice la Escritura, para buscarnos, a nosotros, no tengas miedo, de volverte, hacia Jesús, tu pecado, mi pecado, nunca va a ser más grande, que la misericordia de Dios, por eso Padre, te pido, que toques los hogares, las familias, los miembros, de estas familias, que creen, que no tienen perdón, en tu presencia, que creen, que su pecado, es mucho más grande, que tu misericordia, concédeles tú la gracia, de saber, que no es así, y que así como, lo has hecho conmigo Jesús, que me has hecho una persona nueva, un hombre nuevo, con una familia, llena de tu presencia, un hijo maravilloso, también llenes estos hogares, de esa libertad, y de esa sanación, ábrete a la sanación, querido hermano, ábrete a la liberación, del Señor, Él sabe, cómo hacerlo en tu vida, y también sabe, todas las bendiciones, que quiere derramar, sobre ti, y que muchas veces, al no abrirnos, a esa sanación, se frenan, esas gracias, amén, sana los corazones, sana las heridas, sana nuestras vidas, Jesús, como lo has hecho conmigo, hazlo, con mis hermanos, gracias Jesús, gracias, María, tú eres tan hermosa, y tan delicada, que nos llevas de tus manos, Virgen Santísima, Inmaculada Concepción, a los pies, de tu Hijo, nuestro Señor, Jesucristo, te amo María, gracias, 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 gracias Jesús, gracias, madre mía, madre nuestra, madre de Cristo, bendito eres, madre carnal de Jesús, madre espiritual nuestra, gracias, muchas gracias, gracias, oh Dios de la gloria, que hermoso, bendito, que hermoso, que hermoso, que hermoso, que hermoso, que hermoso es alabarte, bendecirte, que hermoso es servirte, seguirte, gracias Señor, solo tú Señor, volvemos a decirte que sí, gracias, volvemos a decirte que sí, desde el alma, desde los sentimientos, los pensamientos, desde los huesos, desde cada parte de nuestro ser, sí Señor, muchas gracias, gracias Jesús, gracias Señor, gracias familia, gracias hermanos, gracias a todos ustedes, que cada semana nos reciben en sus hogares, gracias a ustedes que abren las puertas de su corazón, para escuchar hablar de Dios a través del invitado, que el Señor o invitada tenga esta semana para nosotros, nosotros como canal católico de la familia, una sola misión tenemos, comunicar a Dios, porque donde Dios entra, todo queda solucionado, lo único que hace falta es Dios, hay un obispo que una vez me decía, lo único que el ser humano tiene que hacer, es entregarse a Dios, una sola cosa, no es una cosa más, no es una cosa adicional, a las mil que tenemos, es que tengo que hacer esto, esto, esto y encima esto, no, lo único que tengo que hacer, es ocuparme de Dios, entregarme a Dios, abrir el corazón, y Él se encarga de poner orden divino, en absolutamente todo, se los digo yo que soy un desastre andante, pero Dios pone el orden, el amor, pone hasta esto, que ustedes puedan sentir y experimentar a Dios a través de estos encuentros, no les cuento más, Carlos, gracias, un placer, un gratísimo placer, las puertas de este canal y de este programa están abiertas para ti, para el movimiento al cual diriges en este momento, familia, síganos en nuestras redes, están aquí debajo, arroba vida integral TV, arroba Hermis Félix, coméntenos, sigan contándonos, me dicen vuelvan a invitar a X persona, me gustó tal testimonio, eso nos encanta, ese compartir, verdad, o momentitos de oración, que a veces son muy cortitos, y yo me quedo como con esa duda en el alma, y alguien me escribe, me dice, es que yo lloré muchísimo, experimenté a Dios, sentí al Espíritu Santo, que bueno, porque el testimonio nos arrastra, nos ayuda, así que no hay mejor manera para despedirnos, será hasta el próximo sábado, a las 9 de la noche, por Televida, el canal católico de la familia, chao.